de la Comisión de Finanzas. Quienes presentarán el anteproyecto de presupuesto para el 2023. El 2 de septiembre a las 10 de la mañana están cordialmente invitados para que el ministro de Finanzas en presidencia del Congreso va a hacer el acto de entrega de lo que es el presupuesto del ejercicio fiscal 2023, el cual nosotros vamos a recibir y vamos a agendar ya las audiencias públicas para que lo hagamos lo antes posible. Hasta que lo tengamos nosotros acá podemos decir por parte del ministro de Finanzas cuánto es aquel cual corresponde el presupuesto para el ejercicio 2023, mientras tanto nosotros como Comisión de Finanzas no sabemos aún todavía cuál es el techo que vamos a ver en la parte de los ingresos. Aunque aún no se conoce oficialmente la cifra del presupuesto para el próximo año, el congresista aseguró que existen perspectivas positivas sobre la recaudación tributaria para el fortalecimiento del otro año. Una vez la Comisión reciba el anteproyecto para su análisis, establecerá un cronograma de actividades que definirá las audiencias para recibir a los ministerios y detallar el destino de sus fondos.